configurando ajustes básicos de un router con la interfase de la línea de comandos del IOS, la topología, topology, la tabla de direccionamiento, addressing table, configura las interfaces en las PCs, configure PC interfaces, PCI PCA, PCB, PCB, ok, configurando el router, configurar el router, now enter enable, configure terminal, ok, configure terminal para entrar al modo de configuración global, for enter into global configuration mode, asigne el nombre del dispositivo, device name, host name R1, desactive la búsqueda DNS para prevenir que el router trate de traducir comandos ingresados incorrectamente, disable DNS lookup, to prevent the router from attempting to translate incorrectly entered commands, no IP domain lookup, no IP domain lookup, requiere por lo menos 10 caracteres para todos los passwords, ok, password, min, length, 10, 10, bueno, más allá del largo, del, más allá de la opción del, la cantidad de caracteres, liste otras, eh, formas de hacer los passwords más fuertes, ok, eh, use letras mayúsculas, números, caracteres especiales en todos los passwords, ok, asigne Cisco 12345 como el password exit privilegiado como password encriptado, enable secret Cisco 12345, enable secret Cisco 12345, como el password de consola establezca el tiempo de espera active el login y agrega el comando login synchronous el comando login synchronous sincroniza los debugs del sistema del IOS de Cisco y previene que estos mensajes interrumpan las entradas del teclado ok line console 0 password Cisco compass ex timeout 5 0 ok 5 minutes 0 seconds 5 minutos 0 segundos activar el login 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 synchronous ok activa el login enable login ok este es el tiempo de espera timeout ok y login synchronous ok login synchronous previene que los mensajes del debug interrumpan la escritura de comandos para el comando except timeout que representa el 5 y el 0 el 5 representa los minutos y el 0 los segundos asign cisco btypass as como el password de las líneas terminales establezca el timeout active el login y agregue login synchronous assign cisco btypass as the bty password establish timeout enable login and add the login synchronous comment exit line bty 0 to 4 5 lineas terminales 5 lines del 0 al 4 from 0 from 0 to 4 password cisco btypass exec timeout timeout 5 minutes 0 seconds 5 minutos de 0 segundos login login synchronous exit encrypte los passwords en texto plano encrypt the clear text passwords ok and show running config ok it is clear text password clear text clear text password says own passwords and texto plan configure terminal service password encryption ok and show running config password encrypted passwords password encrypted password ok cree un banner que advierta a cualquiera que accese al dispositivo indicando que es un acceso no autorizado y es prohibido ok create a banner configure configure terminal banner message of the day el mensaje del día ok ok enter configure las direcciones ip y la descripción de la interfaza configure ip address and interface description interface gigabit 0 description connection to pcb ok gb gigabit 0 connection to pcb ip address no shutdown activar la interfaz activar la interfaz enable interface interface gigabit 1 interfaz gigabit 1 description description connection connection to s1 conexión a s1 gigabit 0 conexión a s1 conexión a s1 to s1 ip address ip address no shutdown exit exit establezca el reloj set the clock 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 set 23 de octubre october 23 una y once de la mañana one eleven one eleven one twelve october twenty-three october twenty-fourteen guardo la configuración running en la configuración startup save the running configuration to the startup configuration copy running config to startup config enter ok cual podría ser el resultado de recargar el router antes de completar el comando copy running config to startup config ok ok los contenidos de la running config podrían ser borrados en este laboratorio el router no tiene una configuración startup después de reiniciar o recargar el router el usuario podría ser consultado si quiere iniciar un diálogo de configuración inicial verificar la conectividad verify connectivity ping a PCB desde el command prompt de PCA ping PCB from PCA ok ok pinja la PCB ping to PCB a esta IP this IP address ok satisfactorio success el fuero satisfactorio el ping yes después de completar esta serie de comandos que tipo de acceso remoto podría ser usado para acceder a R1 telnet ok, telnet remotamente acceder a R1 desde PCA remotely access R1 from PCA telnet la IP de la gigabit en R1 ok la IP de la gigabit 1 gigabit 1 IP address ok en una computadora real podemos usar TeraTerm TeraTerm in a real computer you can use TeraTerm fue el acceso remoto satisfactorio password cisco btypass cisco btypass btypass yes si porque el protocolo telnet es considerado como un riesgo de seguridad ok una sesión telnet puede ser vista en texto plano y no está encriptada los pasos pueden ser vistos fácilmente usando un sniffer de paquetes active las conexiones SSH y cree un usuario en la base de datos local del router enable SSH connection cisco y cree a user in the local database en la base de datos local del router enable password el eeeh eeeh Enable Secrets Cisco 12345 Cisco 12345 Ok Configure Terminal IP Domain Name CCNA Lab Dot Com Usuario Local Local User User Name Admin 15 15 Secret Admin Pass 1 Ok Username And Password Ok Ok Con Privilegio 15 Privilegio 515 Ok Line BTY 0 to 4 Líneas Terminales del 0 al 4 Transport Input SSH Login Local La Base de Datos Local Local Database Ok Exit Cripto Key Generate RSI Modulus Cento Uniform Ok Cripto Ok Cripto Key Generate RSI Modulus 1024 1024 Cripto Packet Tracer No Soporte Este Comando Packet Tracer Doesn't Support This Comand Crypto Key Generate RSI Modulus Modulus 1024 Ok Listo Ready Exit Remotamente Accede a R1 Desde la PCA Remotely Access R1 From PCA Ok End Exit Ok SSH User El Usuerio Local Local User Admin Admin Ok Y la IP Del Router Router IP Address Ok Esta IP This IP Address This IP Address Ok Enter Password Admin Password Admin Password Ok Este es el banner This is the banner R1 El Privilegio 15 Modo Exact Privilegiado Privilegio 15 Privilegio Exec Mode Ok En una computadora real Puedes usar TerraTherm En una real computer You can use TerraTherm ¿Fue el acceso satisfactorio? Si Yes Usando TerraTherm En la PCB Inicie una sesión SSH A la dirección Del router 192-168-01 E ingrese con Admin Y el password Admin Pass PSB PCB SSH Admin La IP IP address Admin Pass Wow Ok Listo Ready Show version Command Comando Show Version Show version Ok ¿Cuál es el nombre De la imagen Del iOS Que el router Está usando What's the name Of the iOS Image That the router Is running Ok Ok Esta es La imagen Del router This is the Router Image Ok Cuanta No volátil Memoria De acceso Aleatorio En VRAM Tiene El router Ok How much En VRAM Dos De Router Hub 255 Kilobytes De NVRAM 255 Kilobytes Of NVRAM Ok ¿Cuánta memoria Flash Tiene El router How much Flash Memory Does The Router Have Cerca de 249 Megabytes De Flash Ok About 249 Megabytes Of Flash Ok Los comandos Show Probe Múltiples Tipos De Pantallas De Salida Filtrando Este Las salidas Permite al usuario Mostrar Cierta Sección De La Salida Para Activar El comando De Filtrado Ingrese Una Canalización O tubería Pipe Después Del comando Show Seguido De Filtrado Usted Puede Hacer Coincidir La salida De La Línea De Filtrado Usando La palabra Clave Include Que Muestra Todas Las líneas De La salida Que Contienen La Expresión Filtre El comando Show Version Usando Show Version Include Register ¿Cuál es el proceso Debooteo Para el router En el siguiente Reinicio En el siguiente Reinicio O recarga What's the boot Process For the router On the next Reloads Ok And Show Version Pipe Include Register Register Enter Ok Packet Tracer No soporta Las pipes Packet Tracer Doesn't support Pipes Ok Solo Show Version Only Show Version Register 21 02 21 02 Ok En la mayoría De los casos El registro 21 02 Va a proceder Con un Booteo Normal Carga El sistema Operativo Desde la Memoria Flash Y carga La configuración Startup De la NBRAM Si el Registro Es 21 42 El router Pasará La configuración Startup Y entrará En el Prompt De De Usuario Si el Boot Inicial Falla El router Ingresa Al modo Run Monk Muestra la configuración De inicio Display Startup Configuration Show Startup Config Show Startup Config ¿Cómo están presentados los passwords? Passwords Passwords Encryptado Encrypted Password Encrypted Password Encrypted Password Passwords Encryptados Los passwords Están Encryptados Porque El Comando Service Password Encryption Ha sido Ingresado Las Líneas De Consola Tienen Un password Que Ha sido Cisco Compass Que ha sido Encryptado Y la Línea De Terminales El password De la línea De terminales Que era Cisco Bty Pass Está Encryptado También Ok Show Startup Config Begin Bty Es el Comando Show Startup Config Pipe Begin Bty Que inicie Con Bty Ok Packetraiser No soporta Las pipes Packetraiser Does not Support Pipes Show Startup Config Ok Bty Este es el Resultado This is the Result Bueno El usuario Recibe El usuario Recibe La configuración Startup De salida Iniciando De la línea Que incluyo En la primera Instancia De la expresión De filtrada Ok Muestra La tabla De ruteo Que código Es usado En la tabla De ruteo Para indicar Las Redes Directamente Conectadas Ok Primero First Show IP Route Show IP Route Ok Que código Es usado En la tabla De ruteo Para indicar Las redes Directamente Conectadas What code Is used In the routing Table To indicate The Directly Connected Network Ok La letra C Letter C Ok La letra C Indica Las redes Directamente Conectadas Y la letra L Indica Las interfaces Locales Ok Ambas Respuestas Son correctas Ok And Starred S Starred This Network Is This Network Is Starred S Starred And This Network Is This Network Esta Interface Es Esta Interface This Interface Is This Interface Y Esta Interface Es Esta Interface En This Interface Is This Interface Ok ¿Cuántas Entradas Han sido Codificadas Con el código C En la tabla De ruteo 2 2 Ok Muestra un resumen De la lista De interfaces En el router Display Summary List Of the interfaces On the router El comando Cambia El estado De la De los puertos Gigabit Ether De administrativamente Caído Ha levantado Ok El comando Show IP Interface Brief Ok No shutdown No shutdown Ok Configure IP Versión 6 Configure IPv6 Asigna Las direcciones IP Versión 6 A la Gigabit 0 En R1 Y active El ruteo En IP Versión 6 Assign IPv6 Addresses To R1 Gigabit 0 And enable IPv6 Routing Ok Configure Terminal Interface Gigabit 0 Gigabit 0 IPv6 Address Prefijo 64 Prefix 64 La link Local Link Local Address No shutdown Exit Activa Ruteo En IP Versión 6 Enable IPv6 Routing IPv6 Unicast Routing Ok Usa el comando Show IPv6 Interface Brief Para verificar Para verificar Las características De IP Versión 6 En R1 Use the Show IPv6 Interface Brief Command To verify IPv6 Seedings Exit 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 IPv6 Interface Brief esta es la gigabit 0 con su interfase con sus direcciones IP versión 6 gigabit 0 with his IP addresses IPv6 addresses ok si no hay direcciones IP asignadas a la gigabit 0.1 porque esta listada como levantada gigabit 1 la gigabit 1 levantada ok ok el status app-app refleja la capa 1 y la capa 2 del status en la interfase y no refleja el status para la capa 3 ok ingrese el comando IP config en la PCB para examinar la configuración IPv6 ok 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 gateway link local de R1 R1 link local ok, gateway ¿cuál es la dirección IP versión 6 de PCB? esta es la dirección IP versión 6 de PCB this is the IPv6 address of PCB ok hago un ping desde PCB a la puerta de enlace de R1 ¿fue satisfactorio? ping a la puerta de enlace en R1 ping to the gateway on R1 ok es satisfactorio success ok, yes ping de PCB a la dirección IP unicast del router 1 ping from PCB to the IPv6 unicast address on R1 ok satisfactorio success yes reflexión 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 investigando la conectividad de las redes un técnico sospecha que una interfase no fue activada ¿Qué comando show podría al técnico usar para resolver esta situación? Show IP Interface Brief o Show Startup Config Podrían proveernos información Investigando la conectividad de red Un técnico sospecha que una interfase fue asignada en una máscara de subrede incorrecta ¿Qué comando show podría usar el técnico para resolver este problema? Podría poner Show Startup Config o Show Running Config Después de configurar la IPv6 en la Gigabit 0, en el router 1, en la LAN de la PCB Si usted hizo ping desde la PCA o la PCB en sus direcciones IPv6 El ping podría ser fallido Ya que la Gigabit 1 en R1 no fue configurada con IPv6 Y la PCA solo tiene una dirección IPv4 Ok Bueno, muchas gracias Thank you very much